...todos de acuerdo y muy honrado desde luego en el que ese factor de unidad para irnos en este proyecto que haya sido su servidor. ¿Unidad o adoctrinamiento priista? No pues, unidad se refiere a que todos estemos de acuerdo en un punto. Y en este sentido los sectores y organizaciones se produjeron por eso. Y quienes otros compañeros destacados, periodistas, coincidieron en este tema, pues nos darán. En este caso nos están ayudando precisamente a reclabar todos estos requisitos para poder llegar a ese registro. Doctor, ¿qué representa para usted Nuevo Laredo? Nuevo Laredo, bueno, es una parte, es un municipio muy importante de nuestro estado. Un municipio con actividad de cubierta nuestra, de nuestro estado. Sin embargo, ahorita estamos en un proceso en el que la convocatoria marca tiempos y marca algunos lineamientos que tenemos que seguir. Y en ese sentido, pues ahorita andamos hacia el interior, como comentaba, para reclabar todos los requisitos que se piden por parte de la convocatoria para poder llegar a registrarnos. Entonces, en ese sentido, pues estamos en esta parte. No podemos ahorita hablar de más allá, no podemos hablar ni de planes ni de cuestiones que vayan más allá de la búsqueda de los apoyos de estos diferentes requisitos que se piden para poder llegar a ese requisito. ¿Cuándo es efectiva su licencia para el Congreso Federal? El día de ayer anduve en México, precisamente, donde ya la presenté a la mesa directiva de la Permanente, que está ahorita en sesión. Próximo 27 de enero sesionan ellos, y ahí es donde seguramente entrarán. Parte de los requisitos es presentar la solicitud de licencia. Pues con la pura solicitud es el requisito, pero sin embargo, pues yo estoy pidiendo que realmente se me otorgue la licencia para poder realmente inscribir y participar en ese proceso. ¿Uso plente ya estará en condiciones de tomar la representación? El plente es una persona con una capacidad extraordinaria. Hicimos juntos la campaña, hicimos juntos todo este proceso del año pasado para poder llegar. Anduvimos en todos y cada uno de los eventos, en todos y cada uno de los recorridos. Hicimos exactamente el compromiso juntos, en el sentido de la participación para la Diputación Federal. Entonces, él precisamente le dará seguimiento a todos y cada uno de ellos. Y es una persona con mucha capacidad. De hecho, él ha sido oficial mayor del Senado de la República. Él ha sido y ha tenido pargos muy relevantes en la administración, tanto total como federal. Y con una amplia capacidad legislativa que yo estoy seguro que vendrá también a ser un gran. El PRI no está firme, señor, dado que se andan buscando alianzas entre los partidos diferentes. ¿Cómo se ve el PRI en la entamoridad? Pues nosotros vemos un PRI fuerte, un PRI unido, porque bueno, pues si estamos hablando de este tema y de estos consensos, pues se habla de un PRI fuerte, de un PRI que entiende perfectamente la importancia de la unidad, que tiene muy, muy claro que en la medida en que estemos más unidos, las cosas salen mucho mejor. ¿Ya se soñó como gobernador? ¿Perdón? ¿Ya se soñó como gobernador? Yo siempre he dicho que cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida, lo hagamos lo mejor posible. En la medida en que uno haga el mayor esfuerzo a lo que haga en el momento que le corresponde, en esa medida se da la posibilidad de poder inspirar a otra cosa.